¿Qué es el proyecto de Vive Digital? Explorar otros terrenos dentro de la informática que a los profesores les está sirviendo de una manera muy importante para utilizar estas nuevas tecnologías. Hemos tenido una respuesta inmensa de parte de estudiantes y docentes, ya con Pasto Vive Digital hemos capacitado estudiantes. Tenemos el proyecto de los mediadores TICS, que son estudiantes que comparten todo lo que ellos aprenden con los demás. Nosotros estamos muy complacidos de prestarle el servicio a nuestros estudiantes, pero también de hacer un trabajo social con toda la gente, los padres de familia de nuestros estudiantes y todos los habitantes de nuestro entorno que quieran utilizar esta tecnología. Entre más tecnología tengamos, entre más nos acerquemos a las nuevas herramientas que nos brinda en este momento toda la informática, pues nuestros estudiantes van a salir mejor preparados y van a poder enfrentar mucho mejor también las pruebas de Estado. Entonces la visión que nosotros tenemos es poder cada vez más mejorar la calidad de la educación que estamos impartiendo. La invitación muy especial para que todo el mundo se vincule, para que nadie se quede atrás, este tren ya arrancó.